Muy buenos días, amada iglesia es para Antioquía. Hoy es el día sábado 27 de febrero y seguimos en la lectura bíblica McShane. Hoy nos toca leer Éxodo 10, Lucas 13, Job 28 y 1 Corintios capítulo 14. La reflexión de Por amor a Dios volumen 2 viene de 1 Corintios 14. Una sutil conexión temática vincula Job 28 con 1 Corintios 14. Es frecuente que las personas no entiendan lo rara que es la verdadera sabiduría. Según el capítulo 28, Job lo entiende. El capítulo es precisamente una reflexión poética sobre este tema. Pero ¿dónde se halla la sabiduría? ¿Dónde habita la inteligencia? Versículo 12. Job enumera los lugares en los que no se encuentra la sabiduría y llega a una conclusión. Se esconde de los ojos de toda criatura. Hasta de las aves del cielo se oculta. La destrucción y la muerte afirman. Algo acerca de su fama llegó a nuestros oídos. ¿Dónde está entonces? Solo Dios sabe llegar hasta ella. Solo Él sabe dónde habita. Él puede ver los confines de la tierra. Él ve todo lo que hay bajo los cielos. ¿Cómo la resume Dios? Temer al Señor, eso es sabiduría. Apartarse del mal, eso es discernimiento. Sin duda, este capítulo consigue varias cosas en el contexto del libro de Job. Job torpedea las pretensiones de los consoladores que se creen tan sabios. Demuestra que, a pesar de sus quejas, los pensamientos de Job siguen profundamente centrados en Dios. Incluso cuando hace preguntas públicamente acerca de la justicia de Dios en su propio caso, insiste en que toda la sabiduría reside finalmente en Dios. Además, como tal sabiduría está irremediablemente relacionada con evitar el mal, Job demuestra con su discurso poético que no solo sigue pensando con humildad delante del Todopoderoso, sino que su compromiso con una forma de vida justa está fuertemente unido a su fe en la sabiduría de Dios, a su propio enfoque totalmente centrado en el Señor. No existe un vínculo directo entre este pasaje de Job y 1 Corintios 14. La sabiduría no es un asunto que se trate específicamente en este segundo pasaje. Sin embargo, si lo leemos después de reflexionar en Job 28, resulta difícil no ver cómo el sabio consejo de Pablo relativo a la utilización de los dones y las gracias en la congregación salta dentro de un cuadro más grande, el del ser humano que vive totalmente centrado en Dios. La primera parte de 1 Corintios compara y contrasta la profecía con las lenguas. El argumento del apóstol es que el criterio clave es la inteligibilidad. Se puede escuchar por casualidad el argumento en el entorno. A algunos cristianos corintios les encanta involucrarse en un despliegue de dones que inevitablemente promueve la reputación de la persona. No obstante, Pablo declara que la inteligibilidad está en juego para los creyentes y los incrédulos que puedan estar presentes. En otras palabras, la sabiduría piadosa en este asunto llega a la conclusión de que el bien de los demás es primordial, y esto implica una mente humilde. El objetivo no es tener una reputación para conseguir poder espiritual, sino exhortar a otros a fin de que entiendan que Dios está verdaderamente presente. Versículo 25. Lo cual exige una comunicación inteligible. Incluso las instrucciones que limitan las lenguas y evalúan las profecías revelan una postura de negación a uno mismo que honra a Dios y se centra en él. En otras palabras, es sabia.